Familias, un abrazo súper inmenso cada uno de ustedes, un abrazo, igualmente muchas bendiciones, bienvenidos a este video que realizamos acá en vivo en nuestro canal. Agradecerles como siempre por la compañía, por permitirme entregarles información y agradecer a Dios también porque nos permite vivir todos los días, respirar, hablar, tener mente y pensamiento para poderles explicar todo esto. Muchas gracias. Bien, entonces seguimos acá dándole respuesta a muchas preguntas. Me sigo soportando también con las preguntas que me encuentro con personas en la calle, me encuentro con titulares del programa Familias en Acción y pues realizan una serie de preguntas súper importantes. Así como les estaba diciendo ayer que son preguntas y respuestas que muchas veces yo les he entregado, no se vuelve digamos repetitivo ni cansón hacer un video de estos. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo y repito, son preguntas que todos los días realizan a cada uno de ustedes y son preguntas que no importa las veces que pregunten vamos a seguir respondiendo, no importa que sea lo mismo. Bien, ayer se me acercó una de las mamitas y me dice, don Mario, una preguntica, si yo no cobro este pago de Familias en Acción, ¿pierdo el pago o lo devuelven para Bogotá? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, algo súper importante. Bueno, hay que tener en cuenta que recordemos que la cancelación de incentivos de esta cancelación que nos encontramos en este momento va del 9 de marzo hasta el día 4 de abril del 2021, va hasta el 4 de abril del 2021. También hay que recalcar que Prosperidad Social ha sido muy insistente y Familias en Acción ha sido muy insistente. ¿En qué sentido? En que es importante que cobremos los incentivos. Ya nos hemos dado cuenta de miles de familias que han sido retiradas del programa por no retirar los incentivos del mismo. ¿Pues por qué? Porque se asume que si no retiran los incentivos algunas veces, por ejemplo, en el caso de los giros, es porque no los necesitan, entonces desafortunadamente los pueden retirar, si los retiran del programa. ¿Qué es lo que pasa con las dos modalidades de pago? Recuerden que hay una modalidad que es cobrar por David Plata, que es la aplicación que instalamos en el teléfono, y otro cobro que se hace por giro, que ustedes van a los Efecti, a los puntos estos de pago, y retiran con la cédula por giro. Entonces, importantísimo, cuando cobramos por David Plata, por la aplicación de David Plata, no tenemos ningún problema, porque, vuelvo y repito, es como si tuviéramos una cuenta de ahorros y ahí podemos guardar el dinero, y no hay ningún problema, entonces podemos retirar en cualquier momento. Pero caso contrario, con lo que son los giros en Efecti, estos sí debemos tratar de cobrarlos cumplidamente, porque recordemos que, por ejemplo, para este bivestre, para esta cancelación de incentivos, ya les decía que tenemos fecha de corte 4 de abril del 2021. Las personas que cobran por giro, en Efecti, y no cobran hasta el día 4 de abril, pues eso ya se empieza a convertir en un no cobro. Y recuerden que después de 4 no cobros, es cuando el programa los suspende y los puede hasta retirar del mismo. Entonces, para darle respuesta a esta pregunta que tenemos ahí, en nuestro título del video, si cobramos por aplicación de David Plata, no hay ningún problema, no vamos a perder la plata, no la van a devolver para Bogotá. Pero si cobramos por giro y no lo hacemos de aquí al 4 de abril, sí vamos a tener problema, porque esa plata la reversan, la devuelven, y se nos empieza ahí como a sumar los no cumplimientos en los cobros de incentivos. Esto para despejar esa duda y agradecer por todos esos comentarios, esas preguntas que realizan ustedes con respecto a este tema. Me agrada mucho saludarlos, un abrazo, igualmente una bendición grandísima, y nos estamos viendo en otros videos. Cuídense mucho. Chao, chao.